Hola, en anteriores vídeos hemos hablado un poco de los tipos de C-Shar 2.0, la versión de C-Shar 2005. Hemos visto cómo declarar variables de tipo entero, de enteros largos, números fraccionales. En este vídeo lo que vamos a hacer es un poco hablar acerca de las constantes en C-Shar 2005. Bien, como su propia palabra dice, una constante es algo que no cambia el valor. Pues aquí va a seguir siendo, conservando esa definición. Una variable constante es aquella que su valor es inmutable a lo largo de la ejecución del programa. Bien, para definir constantes en C-Shar 2005, basta agregar, antes de la declaración de la variable, la palabra const. Ahora podemos definir, por ejemplo, int, número entero. Bien, con esto ya tenemos definida una constante en C-Shar 2.0, la versión 2005. Bien, ¿por qué son importantes? Imaginaros un ejemplo de una persona que está desarrollando una aplicación y pues tiene que leer los datos, por ejemplo, de 15 personas, después trabajar con esos datos de las 15 personas, guardar los datos de las 15 personas y mostrar por pantalla algún tipo de resultado para las 15 personas. Como habéis visto, pues he repetido la palabra 15 bastantes veces. Bien, si tuviéramos, por ejemplo, un bucle de tipo, así. Vale. Imaginaros que esto lo pongo por varias partes del programa, pues para leer los datos de estas personas, para escribir los datos de estas personas, para guardarlos, etc. Si en algún momento yo quisiera, pues cambiar esa aplicación y que esto me funcionara, pues por ejemplo, para 20 personas, pues yo tendría que ir por todo el código buscando donde he puesto el margen de 10 y cambiándolo por 20. Bien. Si nosotros esto lo sustituyéramos por la constante número entero, pues lo que el compilador haría, básicamente sería, en el momento que está compilando, pues sustituir las apariciones, pues de número entero, pues por el valor que le hemos asignado. Esto nos resuelve esos problemas de, pues de tener que cambiar un determinado parámetro que se conserva por toda la aplicación y es una parte muy a tener en cuenta cuando desarrollamos nuestros programas. Lógicamente tenemos que asegurarnos de que lo que estamos definiendo como constante, pues realmente es una constante, es algo que se va a conservar durante todo el programa. Bien, en los siguientes vídeos hablaremos un poco acerca de los tipos enumerados, que, bueno, se pueden definir como una agrupación de constantes. Veremos cómo definirlos y veremos cómo trabajar con ellos y cómo decorarlos un poquito. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.